Ya limpiamos, todo lo de abajo está limpito. ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina. Que es muy fácil de poner. Empiezas a sudar, te corta la respiración. La reina de la fritanga. La reina de la fritanga, la es la Carolina. La reina de la fritanga, la es la Sandoval. Pero mira, te quedó lindo, ¿eh? No, me veo espectacular. Gracias, Caro, por ese regalo. Gracias por mi regalo de Thanksgiving, Caro. Te agradezco mucho. Ha sido un éxito la faja aquí en Nueva York. Todo el mundo me ha dicho que me veo muy bien. Les digo que es gracias a la faja. La faja de Carolina, la reina de la fritanga. Me mandó mi faja. Es fácil, otra vez a la cama, ahora. Relaja la panza. ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina. ¿Y quién tiene la faja? No, Carolina. No te muevas. Aprovecha este Black Friday. No, es yesterday. Ah, no. Cyber Monday. No, no, no. Es el Sábado. ¿Sábado? Muy fácil de quitar. Muy fácil. Pero muy fácil. Esto es como un ejercicio. Sí. Es bueno porque te hace sudar mientras haces Zumba. Mi reina. Zumba. Zumba, zumba. Zumba ahí. Zumba. Ay. Ya sabes lo que sufre es caro, ¿ya? No, no. Esto sí. Horrible, ¿eh? Esperate. Dijo. Buenísimo. ¡Ah! 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 ¡Abaja las costillas! Esperate. Sí. Y no te da. No te da. Y no te da. A ver. Ahora tienes que bailar como Caro. Baila. Y ahora baila. ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina. ¿Quién tiene la faja? ¿Quién? Tienes que cooperar, comadre, metale la rodilla, metale la rodilla, comadre, bien duro ahí. Tranquilo y cooperando. Están envolviendo un tamal. Ya. Cierra los ojos. Aguanta la respiración, Ángel. No, tú a ver que ahora va. Ahora, una, dos y... ¡Eso! No te ríes. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya ves? ¡Wow! ¿Qué es el puto agua? ¡Se va a caer! ¿Cómo haces? Me cierro ahora. ¡Cuidado! ¡Ay! No va a poder respirar, comadre. No importa, el chiste se queda bien. ¿Dónde está? Porque ahora sí entra. Hay que abra broche y queda floja. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Wow! ¿Y quién es la reina de la faja? Carolina. La reina de la faja. La faja es Carolina. ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina. Tengo una pregunta muy importante. Cuéntame. Yo tengo la faja puesta. ¿Será que la faja se me revienta así como tanto? Eh... No lo... La reina de la faja. La faja es Carolina. ¿Quién tiene la faja? La faja es Carolina. ¿Qué punto? Que Cintia va. ¿Qué Cintia va? La reina de la faja. La faja es Carolina. La reina de la faja. Ah, esa es la versión erótica así excitada. No, esa es la versión... Antes era la reina de la faja. Déjame bailar. Ejeje ¿Y quién? Perfecta cintura. Antes era gordura. Perfecta cintura. Antes era gordura. Mira Juan Manuel. Juan Manuelito. Perfecta cintura. Antes era gordura. Perfecta cintura. Antes era gordura. La reina de la faja es Carolina. Bueno señores, si tienen su versión original, no duden en mandarla Mira, yo después que veo, mi amor no te vayas a poner celoso Dios mío, Cristo de la caridad, ¿te gustan mis fajas? Wow, 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 Dios mío Gabriel Ginebra, Ginebra Gabriel, que no soy la reina de la faja, la faja es Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja es Carolina Ajá, esta es la manera en que Amalia Victoria, mi amor, se baña todas las noches Yo me pongo cómoda, me quito la ropa, me quedo con faja Porque bueno, ahorita me la encuentran toda mojada y van a decir que me oriné, que estoy sudada La rayita, la rayita que se ve que parece a veces roja, la tirita Esto es para poder abrir la faja y orinar de manera cómoda Porque esto tiene un cierre, que no se los puedo abrir, que esto baja Y se va para atrás y entonces uno orina sin mojarse la faja Eso es lo bueno de este cierre En el video que puse creo que ayer, estaban diciendo Ay, le vino la regla, se mojó de sangre Hasta me llamó, no te imaginas, hasta mi jefe me llamó, mi amigo, mi compadre Carlos Mever De Los Ángeles para decirme Manita, creo que te manchaste Y yo le dije, no amigo bello Es que es la tirita que se les pone a la faja Este mensaje va para San Juan de los Morros La reina de la faja, la faja es Carolina Y quien tiene la faja, la faja es Carolina Agua Manuel tiene otra versión No, no puedo más, que es esto Voy a tener que patentar la canción, como es que dice La reina de la faja, la faja es Carolina Y quien tiene la faja, la faja es Carolina Ay, te amo, te amo Mira como hace como mi hija, ya tiene novio mi hija Ay, Dios mío Pero viste, yo les he dicho que quienes me manden su video de la reina de la faja Y ahora que voy a comer aquí en bonjour Ay, Dios mío Me voy a tener que seguir poniendo faja, mi amor Porque yo no pretendo hacer dieta Ay, mentira, si me escuchara mi doctor Que me está haciendo una dieta alcalina, me mata Mejor dicho, voy a tener que batearla durísimo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Ay, Dios mío, que gente tan bella que hay en esta noche aquí en bonjour Pura luz, la luz brilla sin esfuerzo Y vamos a despedirnos con nuestra canción, la reina de la faja La reina de la faja, la faja de Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja de Carolina No puedo más, ya tenemos apuestas Es que tú eres flaca de verdad Dios mío, Cristo, la caridad Ashley, Amalia Victoria la mandaron a rebajar 5 onzas porque está muy gorda ¿Está comiendo como la madre? ¿Qué? No, no puede ser Antes de la raja, antes de la raja, la reina de la fritanga, ahora es la reina de la faja ¡Ay, no puedo más! Bueno, repitan después de mí La reina de la faja, la faja de Carolina ¿Y quién tiene la... dale, Erika, tú no usas faja ¿Cuánto nos vas a pagar? Depende, por regalías les voy a pasarlo, dale ¿Cómo dice la canción? Carolina y su faja, Carola y su faja No, es la reina de la faja La reina de la faja La reina de la fritanga Juan Manuel, no No, no La reina de la faja, la faja Carolina La reina de la faja, la faja Carolina La reina de la faja, la faja Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja Carolina ¿Y quién tiene la faja? La faja Para las que me dicen que quieren una igualita Recuerden caroysufaja.com Pueden escogerla en negro, en beige Y fuck la cola Tanta de la vida Bueno, mis amigas lindas Aquí estoy fajada bañando a mi amor Y a Victoria Porque uno se tiene que fajar Uno sí tiene que fajar, mi amor, en la vida Para bañar a una niña No te come jabón No te come el jabón Díganme ustedes que después de un día tan largo Hoy he hecho de todo Hemos hecho de todo, de todo, de todo Aquí estoy yo Fajada Literalmente fajada Con una de mis fajas más cómodas Y para que no sigan diciendo Este hilito que se ve aquí Ya van a decir que me oriné porque me estoy mojando Es el hilito que le pongo a todas las fajas Para poder ir al... Aquí la realidad Fíjense una cosa Siempre me pasa Esta talla de mi faja es talla S Y es una vaina muy grande para mí Que ya yo me puedo poner Hasta la segunda hilera Pero depende de cuando lavas la faja Y después o has comido un poquito o algo O es la tarde Ponerse la bendita faja Otra vez en la hilera Que ya podías ponértela Es así como una frustración Por eso es que Yo las entiendo Porque aquí ando yo pariendo Literalmente Mentando madre Y todo lo demás Porque una faja que yo me pongo tan práctica O sea No puede ser Que ahorita no me la pueda poner O sea Porque uno tiene también sus desahogos con la faja Es el momento en que tú le dices Perra faja ¿Cómo es posible Que tú que siempre Puedo agarrar y ponerte En la...